Música Hola y sed bienvenidos gamers a centrosjuegos.nes, soy Arubet Sed bienvenidos a una nueva entrega de Steam Day, Steam Day Ahí ya me he pasado, me he pasado Bueno, recordad chicos que en Steam Day es esta sección favorita que tanto os gusta En la cual repasaremos el juego gratuito de Steam Que ya sabéis, gratuito entre comitas Porque Valve sacó hace un par de meses una iniciativa de que cada 15 días sacaría un juego gratuito para probarlo Y que si lo quieres lo pruebas durante ese fin de semana y si te gusta lo compras y toda la pesca Bueno, como sabréis ya llevamos dos entregas, esta es la tercera Y en esta entrega Valve nos ha querido ofrecer el título, bueno, la expansión mejor dicho Del popular juego de Tell Words, de Mountain Blade Warband El DLC Warband para Mountain Blade es la primera expansión para el título Bueno, el juego es muy parecido a Chivalry, o sea, somos un tío y tenemos que hacer una super mega batalla En un mapa super enorme, que tendremos la posibilidad de jugar con 32 jugadores por cada equipo Dentro del mismo mapa O sea, es el Mountain Blade para el que no lo conoce y conoce más Chivalry Porque lo ha jugado muchos youtubers muy famosos No voy a decir nombres, aquí es para mear nada Digamos que Mountain Blade es la versión baratica del Chivalry De todas formas os adelanto que Mountain Blade tiene pensado sacar ya su versión 2 O sea, Mountain Blade 2 Supongo que traerá nuevos gráficos De todas formas no han dicho nada Simplemente han dicho, vamos a hacer un Mountain Blade 2, punto En fin, ya está, hasta ahí Y la verdad es que es bastante interesante porque yo lo tengo O sea, yo tengo el juego original Pero no tengo la expansión, así que va a ser muy interesante Bueno, antes de empezar me gustaría leeros lo que pone en Steam Porque antes lo he leído y me ha entrado una gracia que flipas Mira, voy a poner a lo mejor... Mira, a lo mejor ya estáis oyendo aquí un poquito de música guerrera Quiero que escuchéis esto Esto es la descripción de lo que es el juego En una tierra olvidada y dividida por la guerra continua Ha llegado el momento de formar tu propia banda de duros guerreros Y participar en la lucha Dirige tus hombres a la batalla Extende tu reino Y reclama el premio definitivo El trono de Calradia Es que me suena un poco a... ¿Cómo se dice? A Leech of Empires No sé Me ha hecho mucha gracia que esto esté en la descripción De verdad, leerosla porque está muy bien Bueno, Metascore Dejando ya las tonterías Metascore le ha puesto un 78 con 100 Así que yo creo que esta actualización te queda muy guay Y nada, vamos a darle ya Vamos a dejarnos de palabrería ¡Vamos a jugar ya! Bueno, vamos a darle a jugar al tutorial Porque yo ya hace bastante que no juego Os acercáis a un campo donde los lugareños se entrenan con armas Aquí podéis practicar para mejorar vuestras habilidades de combate Ok Vale, pues yo quiero jugar ¿Qué pasa? ¡Oh! Camina por el campo de entrenamiento Habla con los guerreros que asedian Puedes utilizar las teclas A, S, D, W para moverte Mira que guapo soy Es que soy... Es que soy... Y encima rubio Me cago en... Ya no soy rubio Soy moreno Bueno, me estoy volviendo un poco rubio Pero no importa Bueno, ya habéis visto que los gráficos están bastante guays No son nada del otro mundo Pero os puedo asegurar que están... El juego está muy bien Así que para hablar... A ver, para hablar con el F ¡Hola! ¡Hola! Estamos mejorando nuestras habilidades de combate Parece que vos también os vendría bien ¿Por qué no os unís a nosotros? Podríamos enseñaros varias técnicas Si necesitas alguna explicación Solo tenéis que preguntar Y haréis lo posible para ayudaros Mmm... Quiero practicar en una cara Mmm... Un ataque Muy bien Existen cuatro direcciones Bla, bla, bla Izquierda, derecha Bla, bla, bla Vale, aquí... Eh... Tenéis que tener una cosa clara Aquí es muy importante A la hora de pegar Porque dependiendo de cómo peguemos Pegaremos con una dirección u otra Así que si por ejemplo Hacemos derecha y pam Pegamos izquierda Si hacemos izquierda con el ratón Y pegamos Pegamos por la izquierda Si pegamos hacia abajo y tal Pues hacemos un ataque Para adelante Si hacemos derecha Pues derecha otra vez Y abajo Eh... Pero no me ha salido Hacia abajo Es los dos a la vez O sea, tenéis que hacer El movimiento del ratón Y el botón A la vez Y entonces os hará Un ataque A la izquierda A la derecha O... O frontal Vale, es muy importante saberlo Porque para los bloqueos También hay que hacerlo igual Este juego está muy bien Muy pensado a la hora de... De luchar Ahora me van a enseñar Pues a parármelo ¿Ves? Vale ¿Ahora qué? Ok Eh... Hay veces... Es... Es difícil Es difícil si no habéis jugado nunca A mí me... A mí me costó también bastante Tenéis que adivinar Más o menos Por dónde vienen Vale Yo creo que... Que ya está Eh... Vale Hemos pasado la primera... La primera parte Ahora hacia dónde voy Eh... Bueno Aquí estará el tío este Que me enseñará Cómo cabalgar Hola Quiero saber cabalgar Buenos días He venido aquí Para entrenar Un montón de rato Para mis viejos huesos Si quieres practicar Vos podéis coger mi caballo El ejercito El ejercicio le vendrá muy bien Vale Eh... Bueno Ahora os explicaré Volver cuando... El ejercicio me ha complicado Vale Muy bien Ok Vale Vamos a montar con el caballito Aquí también hay caballitos Eh... Deciros que también depende De qué caballito tengamos ¿Vale? Cada caballo que tengamos Es diferente Ah No me acuerdo Cómo se iba para adelante Vale Ya Vale ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¡Ya! Pues no le he dado Qué manco soy Eh... Cabalgar hacia el siguiente marcador ¡Ya! No le he dado Vale Eh... Bueno 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 lo he dicho Habéis... Eh... Os fijaréis que los mapas son súper grandes Este concretamente es el del tutorial Y... Os parecerá grande Pero... Créedme que las... Las pantallas O sea Donde se... Se juega con el multijugador Son más grandes Hay que también por cierto Os puedo decir que... El juego contiene Un... Modo... Modo campaña Es un poquito abur... Aburrido Pero... Eh... Para matar un poco el rato Se me jugaréis más al... Al multijugador ¿Eh? Hola Espero que haya gustado el paseo Ahora intentaremos algo más difícil Coger una lanza Que veis allí Cabalgar por el cercano Golpeado con uno de los objetivos Vale Muy bien Ok Eh... Pues equipar ¿Y cómo lo hago? Cerca Vale Ya la tengo Ok Golpear el siguiente muñeco Que tenga la flecha encima Vale ¡Eeeh! Cargar Toma Vamos para allá Vale Traca, traca, traca A ver si le podemos dar ahora corriendo ¿Puedo mantener? Sí Toma Toma Toma, le he dado a un colega Eh... La tercera va a la vencida Vamos a ver, vamos a ver ¡No! Eh, ¿me están atacando? Me lo parece a mí No, no La cuarta Vamos a poder Vamos a poder Vamos a poder ¡Ay! ¡Qué manco soy! Dios mío ¿Qué me queda? Otro Va, la sexta va a la vencida ¡Venga! ¡Venga, rubio! ¡Rubio! ¡Vamos, Manuel! ¡No! ¡No! ¡Qué manco eres, Manuel! Bien Bien, habéis sido capaz de golpear todas las dianas desde el caballo No es algo sencillo, pero para un principiante Vuestro próximo reto será utilizar un arco y flechas Ah, vale Vale, pues arco y flechas ¡Ay, Robin! Va, a ver si aquí no soy tan manco Vamos, Robin Vamos, Robin Rubio ¡Oh! No le he dado ¡No! Ah, sí que le he dado Vale A ver si desde aquí Le he dado ¿Qué mierdas tengo? Creo que ya no hace falta No hace falta aprender nada más Así que vamos a ir a una batalla multijugador A ver, me voy a llamar a Herubes Eh, bueno, crear, sí New player New player Sí, quiero ser hombre ¡Hombre! Creo que en el otro Eh, puede que me equivoque Pero creo que En la expansión O sea, en el juego normal No podemos elegir ser mujer ¡Estoy decrépito! ¡Dios mío! ¡Matadme! Eh, no, lo vamos a hacer jovencillo Aunque parece Jovencillo, bueno Parece que tenga 40 tacos Pero en fin, va Cambia de color del pelo Joder, esto es lo más negro que me puedo poner Cambiar barba ¡Ja! ¡Soy Flanders, tío! ¡Soy Flanders! A ver si tengo el corte de pelo de Flanders Esto es... Se asemeja a Flanders A ver, Flanders Flanders ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Qué pelo más difícil! ¡Hostia, estoy por hacérmelo yo mismo y todo! Espera, espera Vamos a ver A ver, a lo moicano Este, 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 este ¡Qué pelo más difícil, colega! En fin, va Eh, bueno Ya veis que podemos retocar Por este tipo de... De cosa Va, lo voy a poner así Tipo random A ver Así, así, así Así, así Así Así, así Hostia Hostia Cara de alien, tío ¡Wow! ¿Cómo me está saliendo? Vale, así ¡Qué fuerte! ¡Wow, qué careto, tío! Bueno, va A la batalla Elegir el estandarte Pues, estandarte A mí me gustan los leones Hostia, qué cara Vale Unirme a una batalla Vamos a ver cómo está Eh, normalmente Esto sí que es cierto Vais a encontrar siempre partidas Porque es que Todo el mundo juega a este juego Eh... Estaba entrando, vale Os lo recomiendo Porque son todos O sea, una facción contra otra Y, bueno A ver, reino de Pajir Eh, arquero, lancero O jinete Lancero, jinete Vale Eh, conforme vayamos Eh... Matando Nuestros enemigos Nos darán punticos ¿Vale? Y podemos comprarle Por mejor equipo Y esas pollas ¡A por él! ¡Morir! ¡Morir! ¡Ay! Me han matado Tú vas a morir Arquero Por acá Por acá No muere No muere ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! Vale Espera Puedo Elegir Función No Elegir tropa Lancero, jinete, arquero Hecho Vale Ahora soy arquero Puedo disparar ahí A distancia A ver ¿Dónde están? Eh Allá veo Allá Bueno, yo voy Bueno, esto sería Eh, mira, mira, mira No le da A ver Ese que va a caballo Muere Va por mí Va por mí No le he dado Creía que le había dado ¡Pum! En toda la cabeza Muere Alguien está disparando Desde la distancia ¡Buah! ¡Qué puntería tienen! No desesperéis Si morís muchas veces En este juego Se tiene que morir Uno 30.000 millones de veces Para aprender Y yo ya hace bastante Que no juego Mira He matado a uno Con el arco ¡Muere! ¡Es mujer! ¡Es mujer! ¡Es mujer! ¡Es mujer! ¡Es mujer! ¡Muere! 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 ¡Buah! Tengo un garrote ¡Te pego con mi garrote! ¡Mujer! ¡Te voy a empalar Con mi garrote! ¡Pero si no me ha visto! ¿Por qué no? ¡Muere! ¡Eh! ¡Pero si me he parado! ¿Me lo he parado? ¡Muere, mujer! ¡Muere! ¡Muere! A la ambulancia ¡Ya, ya, ya! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti! ¡Tarra, tatrán! ¡Tarra, tatrán! ¡No me puedes disparar! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡A ver! Elegir tropa El lancero Voy a elegir Que lleve espada Con... Bueno Ahora ya habéis visto Que me dan dineros Cada vez que... Que, pues... Que mato a gente Pues me dan dineros Y puedo mejorar Mi equipo Y ahora cuando vuelva a aparecer Pues saldré con... Pues eso Con super armado Y esto es una pantalla pequeña, eh No es una pantalla grande ¡Eh! 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 ¡Hostia! Nos han... Frescado ahí a saco ¡A por él! ¡A por él! ¡Que está! Mira que si te doy con mi... Con mi... ¿Se llamaba cimatarra? ¿Cimitarra? Cimitarra creo que se llamaba La arma de esta mora Que es curva La espada curva Cimitarra ¡Eh! 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 ¡Tenemos un enemigo aquí! ¡Muere! ¡Infiel! ¡Oh! Me han matado ¡Hostia! ¿Veis? Eh... Si no matamos Nos van reduciendo los dineros Y al final Pues saldremos en bolas Porque no tenemos bastantes dineros Para... Para el equipo Así que es importante Pues... Eh... Siempre revisar Antes de que te maten el equipo Normalmente No nos tienen que matar tanto Pero yo es que soy muy manco ¡Muere! Hay gente que sabe jugar Y hay gente que no ¡Joder! Me vienen... ¡Muere! No puede ser ¡Toma! ¡Toque! Ese tío que me viene Sabe montar muy bien a caballo ¡Muere! ¡Muere! Voy con el escudo ¡Eh! Menudo KS Me la has quitado ¡Ay! ¡Ay, las flechas! ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Las flechas! ¡Eh! ¡A por él! ¡Hostia! Le he dado A mi compi Lo siento Y... This is my fault ¡Hostia! Que todo que le he dado A mi compañero otra vez Eh... Ahí hay una mini batalla Voy... ¡Raca! ¡Hola! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me han matado! ¡Ay! Pero creo que tengo bastante para... A ver... Creo que vamos perdiendo No estoy seguro ¡Eh! ¿Perdona? ¿Vas a morir? ¡Vas a morir, infiel! No puede ser ¡Pero es que no muere! ¡Ah! Me ha matado Ahora se ha callado la música No sé por qué Pero... Bueno, mejor Porque así no... No me raya... No me taladra la cabeza Porque no estaba escuchando nada Vale Eh... ¿Dónde me ha matado el tío ese? Vale Aquí hay uno Lo vamos a enfrentar ¡Es una tía! ¡Es otra vez la tía! ¡La tía sexy! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vas a matar, tía sexy! ¡Toma! ¡Muere! ¡Muere! Ambulancia ¿Por qué contra las chicas puedo Y contra los tíos no puedo? ¡Hostia! ¿Dos contra uno? ¿En serio? ¡No seáis infieles! ¡Tres! ¡Maricores! ¡No! ¡Morir! ¡Morir! ¡Soy Fengis Khan! ¡Soy invencible! ¡Morir! ¡Toma! ¡Me he cargado dos! ¡No es posible, tío! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡He sobrevivido! Me he quedado un toque Pero me da igual Soy feliz Soy feliz Ese me va a... ¡Ah, por la tía! ¡A por la tía sexy! ¡Ah! Me acaban de hacer Un tanqueo que flipas Adiós Me ha matado uno De mi propio equipo, creo O no, no estoy seguro ¡Hola! Eh... Vende, vende Si... ¡Eh! Disculpa ¡No! ¿A quién me persigue? Una tía sexy Una tía sexy Me persigue ¡Toma! ¡Muere! ¡Muere! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Es por culpa del árbol No veo nada ¡No veo nada! Te has librado Porque... Por el árbol Va Estáis todos detestidos Que ha sido por culpa del árbol, eh Pero es que hay mucho arquero aquí ¿Qué rollo? También podéis tirar La... Las armas Pero no me acuerdo Como... En qué botón era Si hubiera hecho todo el tutorial Lo sabría Pero bueno Más que nada Pues... Quería que tuvierais una pequeña idea De cómo llevarlo Hostia Como le cuesta subir la... ¡Vamos! Bien, bien, bien Se ha quedado parado ¡Toma! 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 ¡Muere! Eh, pero... Me han matado... Joder, me habéis matado otra vez Del mismo equipo Estamos perdiendo Dios Estamos perdiendo Madre mía ¿Hasta cuándo llega esto? No pone... El final Voy por ti ¡Rash! 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 Es otra tía sexy Pero con otro traje ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? Le he dado muchos toques ¡Morí! ¡Morí! ¡Oh! Eh, pues le he cascado a los tres Debería morir Debería morir Estamos perdiendo, señor ¡Ay! Estamos perdiendo Vamos a perder No sé cuándo se termina esto Pero, en fin A ver, aquí hay uno... Un tío solitario Mira, está tirando lanzas ¡Hola! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Muere ¿Y este? ¿Tú qué? ¿Qué estás? ¿Solitario? Muere ¡Toma! Te ha quedado un toque Jeje Eh... ¡No! ¡Odio los arqueros! ¡Hola! Toma, uno a la V ¡No! Estoy muerto Estoy muerdecito Vale Eh... Antes aquí me ha atacado un tío Así que hay que ir con cuidado ¡Eh! ¡No! ¡Dos contra uno! ¡No! ¡Muere, infiel! ¡Muere, infiel! 150 contra 230 Estamos en la V En ambulancia Y este está aquí solo Pues... Te vas a entrar una sorpresa Cuando veas que estás muertecito Voy a ser muy rastrero Espera Raca 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 Muere Montar con la F ¿Y para desmontar? Vale Pues no No es lo mismo Para montar Que para desmontar Pues nada Vamos para allá ¡Eh! ¿Me viene? ¡Hala! Me ha pegado Me ha matado un toque ¿Cuántas villas me quedaba? No me he dado cuenta No me he dado cuenta Uy, creo que Me han bajado El equipo Porque Ya no tengo Suficientemente pasta Para el equipo A ver Eh... Nos vienen por aquí Mmm... ¿Ganamos nosotros? O... No, ganamos nosotros Creo Creo que estamos ganando nosotros ¡Sí, sí! Estamos ganando nosotros ¡Oh! Estamos ganando All right All right Ok Eh... ¡Hostia! ¡Hostia! Pues... No, me han quitado ¿Vita? Qué extraño ¡Muere! ¡Infiel! ¡Toma! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Veos arcanizada! ¡Contra dos! ¡Sois míos! ¡Ayúdame tú! ¡Colega! ¡Oh! Estoy muerto Estoy muerto ¡Ay! Estoy muerto La UB La ambulancia En esta época No habían ambulancias Eh... Voy a ver No sé hasta cuándo será La batalla Pero en fin, va Bueno, ya habéis visto Bueno, voy a... Esta partida creo que no han puesto No han puesto muertes No tengo ni idea Pero yo creo que ya Ya habéis visto más o menos Cómo es el juego Eh... La verdad es que ahora mismo Tenéis el pack completo Con las tres expansiones A unos siete euros Así que... Yo creo que os lo... Os lo podríais pillar Os lo recomiendo bastante No se pasa divertido Con los colegas Y eso Yo he jugado con amigos He hecho vídeos Y la verdad es que te lo pasas de... De... De guay Jugar solo Es un poco aburrido Pero jugar entre colegas Te echas unas risas Los equipos se han autobalanceado ¿Vale? Vale A ver Vamos a hacer la última muerte Última muerte Última muerte ¡No! ¡No! Que me muero Que me muero A ver Ese... ¡Hostia! Dos ¡No! Es una chica sexy Ah no No es una chica sexy Es un tío sexy Bueno Como habéis podido observar Mountain Blade Warband Es una expansión genial La verdad es que Mejora bastante La... Los gráficos Respecto al... El juego original Tenéis dos expansiones más Unas es con magias La otra No me acuerdo como era Pero serán muy interesantes Y recordaos a todos Que podéis probar este juego Durante este fin de semana Hasta el lunes Bueno Pues podéis probarlo libremente Os anuncio que Steam Ahora está ofreciendo El pack completo de Mountain Blade Con todas las expansiones Por siete y pico Así que vale la pena Piarlo En cuanto a mi opinión Bueno Ya habéis visto que yo Me lo paso pipa Con este juego No es Ya os he comentado Que jugar solo Pues es un poquito aburridete Pero jugar con Con los amigos Vale mucho la pena Y bueno Se pueden sacar Pues vídeos muy graciosos Puede pues Echar unas risas Y es que podéis Montar hasta una lana Ahí dentro De treinta y dos personas En plena batalla Y la verdad es que No es un festival Y sin nada más que decir Chicos y chicas Nos vemos en el próximo Steam Day Y hasta aquí el Steam Day Con Mountain Blade Warband Ya sabéis chicos y chicas Like y favoritos al vídeo O suscribiros Si es la primera vez que nos veis Entrad en Comentes para dudas Impresiones O lo que queráis Y sin nada más que decir Se despide a la vez Sed felices Cause you and me I'll follow you to the end ¡Suscríbete al canal!